Hace pocos meses la presentadora Jessica Borges mostró en sus redes sociales el momento en que su novio Juan Felipe Rico le propuso matrimonio, boda que tuvieron que aplazar. Porque era muy pronto y pues también por un tema familiar debimos correr la fecha, la teníamos prevista para agosto de este año, pero vamos a hacerla si Dios quiere y todo sale muy bien en febrero del próximo año. No sabemos todavía dónde lo vamos a hacer, entonces estamos buscando el lugar perfecto, estamos como en ese proceso y precisamente también por eso lo corrimos porque son demasiadas cosas, muchos detalles y la luna de miel no sé, vamos a ver dónde, creo que vamos a cruzar el charco, ojalá, ojalá, vamos a ver. Nos han entregado pues como nuestro apartamento, entonces si Dios permite a finales de año lo vamos a tener y ya el otro año nos vamos a vivir juntos o este año vamos a mirar según las adecuaciones que tengamos que hacerle. ¿Planes de hijos también? Sí, pero a futuro, queremos hijos a futuro y pues por mí que sea una familia muy grande vamos a ver qué pasa. Jessica nos habla de la amistad con el actor Javier Ramírez. Muchísimos años de amistad, hicimos como un clic desde bichos exacto cuando presentamos juntos y creo que será para toda la vida, de verdad que es mi cómplice, mi amigo, mi confidente, es prácticamente un hermano para mí, somos inseparables. Gracias. Gracias. Gracias.